15 días estaba todo resuelto en 15 días tenía la cámara nueva chicos en la cámara aquí bueno que te dejo venga hasta luego qué tal chicos cómo va todo bienvenidos un día más a mi canal de youtube mi nombre es mario como ya sabéis y hoy vengo a hablaros sobre esto a ver si lo enfoca sobre la cámara gopro o las cámaras de acción como sabéis hace poco en algún vídeo decía no me está funcionando bien la cámara la gopro no sé si con esta cámara que llevo aquí se está grabando algo porque a veces suena un pitido rarísimo y para de grabar no graba mucho con esta cámara venimos hablándolo se me apaga esta es la gopro 7 la última y es la que normalmente llevo cuando voy en bicicleta y cuando quiero grabar desde el pecho por el estabilizador que lleva este modelo es una imagen que queda pues bastante estable o queda digamos pasable porque como graves con una imagen o graves algo que queda así de movido pues al final la gente no le va a gustar no le va a ver y principalmente no me va a gustar a mí el caso es que llegó un momento en el que me daba bastantes fallos esta cámara siendo nueva me daba bastantes fallos me decidí a meterme en la página de gopro y explicarles el problema la cámara hacía un pitido largo y finalmente se apagaba también en algunas ocasiones se quedaba un poco como pillada trabada no sé cómo decirlo se quedaba aquí congelada la imagen que se estaba viendo aquí se quedaba el menú y no la podías ni apagar ni encender ni nada lo que tenía que hacer era sacar la batería volvérsela a meter un par de veces y ya después de eso la cámara pues parecía que volvía en sí o recuperaba el caso es que me metí en la página de soporte de gopro les explique el problema utilizaba bueno la batería original utilizaba la tarjeta de memoria de sandics la estren plus y probé también con la estren pro que son las que ellos mismos recomiendan entonces nada me dijeron directamente bueno es a través de un chat me acuerdo que fue con un chico que se llamaba o me dijo que se llamaba gregorio gregorio un saludo y muchas gracias por el soporte y en ese soporte en ese chat le envié una foto le envié una foto del comprobante de compra y me dijo bueno pues lo que vamos a hacer es directamente sustituirla esto es posible que ya os haya pasado alguno gopro lo que hace en los dos primeros años es que sustituye la cámara son unas cámaras que como veis no llevan tornillos por ningún lado eso hace que abrirlas toquetearlas intentar cambiarlas a algún componente pues mira casi a ellos como las fabrican en serie y fabrican bueno pues no quiero ni pensarlo la de millones de tarjetas que fabrican de esto lo que mejor le sale es coger se la envías y te envían otra de reemplazo vamos a ver el vídeo de cómo es la gopro de reemplazo que te llega a casa este sería el paquete que llega el que te envía a gopro cojo el cúter y lo abro como veis yo aquí al portillo a mi dirección cámara tal no sé qué viene desde holanda el envío que hice fue a holanda no se hace unos 10 días no ha tardado apenas nada lo vamos a abrir lo abro entonces veis lo que viene vale cortamos el cúter cortamos por ahí cortamos por aquí cortamos por aquí y aquí está bueno una pegatina de envío con mi dirección esto es importantísimo lo quitamos y esto y no viene más entonces viene este paquete hero 7 black garantía de reemplazo un código de barras una tira para abrir quitamos esto y damos esto lo abrimos y a ver qué es lo que nos encontramos wow una gopro 7 black nueva totalmente nueva pues aquí iría la batería no viene la batería porque yo cuando se lo envié se lo envié sin batería y sin y sin tarjeta de memoria será enviadas sin nada esta sería la cámara ahora la vemos vemos si aquí viniese algo más evidentemente no viene nada más es simplemente un envoltorio y tienen los de gopro pues como veis tienen tarjeta bueno tarjetas cámaras de reemplazo que vienen con estos plásticos que la que compras original no trae tanto plástico a lo mejor este sí bueno aquí viene uno viene con el dibujo de un dibujo típico de buenos no se venía con una tortuga o algo así dibujado y esta sería la la nueva viene sin 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 batería entonces no puedo encender ya os contaré qué tal va esperemos que no vuelva a dar fallos que seguramente no ahora os cuento más esto lo que venía a la caja grande dentro de una caja pequeña y aquí viene justamente el compartimento de una batería pero no viene batería yo la envié sin batería sí nada me la sustituyeron tardó pues qué te diría yo me llega un papel que le imprimes metes la gopro dentro de un paquete y se la tienes que llevar a un distribuidor de ups y de desde que les llevé la la cámara al distribuidor de ups me llegó una confirmación como a los siete días que la cámara había llegado perfectamente a holanda que es el almacén que tienen de gopro aquí en en europa y nada que la cámara estaba bien que bueno no que estaba bien sino que había llegado y que en breve recibiría la nueva más o menos en qué te diría yo para unos 15 días estaba todo resuelto en 15 días tenía la la cámara nueva de archivos en la cámara aquí bueno que te dejo venga hasta luego desde que les envías la cámara o bueno desde que te pones en contacto con ellos llevas la cámara empaquetada y puesta con una pegatina de ups que te dicen ellos más o menos en unos 15 días tienes la cámara nueva algunos diréis las cámaras de gopro es que es que son mucho más caras que cámaras de otras marcas la realidad es que son más caras este modelo el 7 black ronda los 390 euros se podría decir es bastante más cara que cámaras de otras marcas pero el soporte que te dan es ese hoy también quería hablaros un poco del soporte de las cosas que compramos a lo mejor en otra cámara que te compras yo yo he tenido cámaras también que no soy de gopro que son marcas chinas y en el caso de que esas cámaras se rompan seguramente no te ofrecen un soporte como el que te ofrece gopro seguramente esas marcas no tienen un soporte bueno una aplicación para el móvil como lo que tiene gopro y gopro se creó también se ganó el poder poner esos precios yo creo porque lo que hicieron ellos fue crear un nuevo mercado antes la gente pues para grabar en situaciones en las que había agua había barro había movimiento y no podías ir cargando con la con la cámara pues lo que hicieron fue crear cámaras pequeñas que la pudieses poner en un soporte ya sea en la cabeza ya sea en el arnés de pecho ya se ha puesto por aquí o donde sea y crearon un mercado fueron un referente y fueron unos pioneros luego ya aparecieron mil marcas de cámaras y seguramente esas otras cámaras son más económicas sí pero ellos fueron los que digamos crearon el mercado y por ello también son un poco un referente como os digo y cobran un poco más también porque dan un muy buen soporte como habéis visto si te pasa algo en los dos primeros años directamente se lo explicas ellos ven que es verdad que has hecho las pruebas te recomiendan también ponerle el último en la última actualización que yo la tenía y nada pues te dicen te la reemplazamos y ya está espero que esta nueva cámara que me viene de reemplazo no me de los errores que me dio la otra bueno yo confío en que no como os digo es una cámara que es la que utilizo cuando en mi canal veis imágenes grabadas en el pecho la utilizo básicamente por él por el estabilizador que tiene porque aunque te lo pongas en el pecho y el cuerpo lo que hace es absorber mucho las vibraciones si la cámara no tiene un mínimo estabilizador esto sería lo que tienes un estabilizador por software pues si no tiene un mínimo estabilizador las imágenes se van a ver muy movidas y bueno son una chapuza realmente entonces esta cámara básicamente la utilizo para eso cuando veáis imágenes grabadas en mis vídeos en el pecho son imágenes grabadas con esta cámara y nada quería hablaros un poco pues sobre gopro sobre las cámaras de acción el soporte y el precio como os digo son un poco más caras el soporte es mejor según ya como os digo también hay cámaras que son la mitad de baratas incluso tres veces más baratas pero luego no te dan ese soporte entonces bueno hay que valorarlo todo un poco también lo que se paga es ese soporte esa fiabilidad de que en el caso de que la cámara no funcione correctamente te lo van a solucionar y como os digo en 15 días estaba solucionado si queréis me podéis dejar en los comentarios lo que os parece gopro su soporte sus precios y la comparativa con otras cámaras en la descripción veis las las cámaras que yo que yo utilizo está básicamente la utilizo para grabar en el pecho no la utilizo básicamente para ninguna otra cosa más hay muchas funciones que tiene que yo no utilizo por ejemplo lo tiene wifi que yo no lo utilizo nunca bueno a lo mejor te haces una foto así rápido y luego pues por el wifi te la puedes transferir al móvil con la aplicación suya tiene funciones pues como os digo que yo a lo mejor no utilizo pero sí que buscaba algo que estabilizase bastante en el pecho y cuando salió esta de gopro pues quise comprarla lo de que sean estos modelos directamente sin ponerle una nueva carcasa sean impermeables pues a mí es algo que me gusta bastante porque pues porque la llevas en el pecho se te llena de barro se te llena de polvo y la forma de limpiarla como es por la mente debajo del grifo si total es impermeable y la puedes meter en el mar por lavarla debajo del grifo no va a pasar nada eso en las cámaras que había antiguamente las handy cam que se que se diría o con la que los padres llevaban o llevan a sus hijos a disneylandia de estas cámaras enormes pues eso no es recomendable ni llenarlo de barro y llenarlo de salpicaduras ni lo vas a poder lavar debajo del grifo cosa que esto gopro fue pionero en ello al principio con carcasa y ahora directamente ya sin carcasa nada me dejáis en los comentarios qué es lo que os parece el soporte que da gopro como os digo en 15 días había llegado a casa y nada qué es lo que opináis espero que os haya gustado este vídeo en el que os hablo un poco de gopro de su soporte de su garantía y también de los precios que son un poquito más elevados pero bueno no sólo se paga el producto sino que también se pagan otras cosas nada un saludo y nos vemos en otro vídeo hasta luego y Gracias.